Hola, 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Comic Factor CR. Hoy viernes trece en dos mil veinte. Ah, qué miedo, ¿verdad? Este año, cualquier cosa puede pasar esta noche, pero una cosa que es fijo, que va a pasar esta noche, es que vamos a hablar de cómics. Uy, sí, y eso no trae nada de mala suerte. Aquí con ustedes, Malcolm Arias, y también. Yo, Hudson Montero, y bienvenidos una vez más a un programa más de Comic Factor, el programa donde hablamos, bueno, de cómics, películas de cómics, y también de mundo geek, y ocasionalmente damos temas de opinión personal, y casualmente hoy, este, vamos a tener un programa diferente, va a ser un programa un poco diferente, un programa de hecho bastante especial, porque vamos a tocar un tema que tiene que ver con cómics, por supuesto, pero que no, de hecho no habíamos, no habíamos tocado, salvo tal vez en alguna ocasión muy esporádica. Y pues, como les contamos la semana pasada, estuvimos hablando de Capitán América, por motivo de que estábamos hablando de las elecciones presidenciales, de Estados Unidos, habíamos hablado en algún momento de películas de personajes de más terroríficos, bueno, superhéroes, más bien más terroríficos de los cómics, este, con relación a Halloween, etcétera, y esta semana hay un acontecimiento que si bien es cierto, tal vez muchos no lo saben, ya lo van a saber, este, ha tenido su influencia en el mundo de los cómics. ¿Y cuál es, cuál es el, el, el acontecimiento de la semana, Malco? ¡Uf! ¡My! PlayStation 5 salió oficial, bueno, salió en Estados Unidos, oficialmente el lanzamiento fue ayer. ¡Uf! ¡Ay! Yo quiero conseguir PlayStation 5. No me puedo esperar. ¡Qué brazo! Pero, por eso mismo, han habido, ha habido videojuegos que han llegado a los cómics, entonces, hoy quisimos dejar un tema por ahí, el asunto, ¿verdad? Algunos videojuegos, pero también en general, queremos hablar todo aquello del mundo geek que han logrado llegar a los cómics, ¿verdad? Y eso sí, son muchas cosas, pero esta noche no vamos a hablar de todo eso porque, uy, nos daría, nos daría hasta hasta el sábado 14, de hecho, para seguir hablándolo, y solo tenemos una hora, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar algunos. Y, desde luego, queremos escuchar lo que ustedes, que nos están viendo en este momento, tengan que decirnos, opinar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué series o qué videojuegos conocen ustedes que han llegado a los cómics? Queremos escuchar lo que tienen que decir cada uno de ustedes. Mira, dice, nos saluda Franco, Nacarato, me dice que saludo siempre viéndolos acá, y ve lo que nos dice. Bienvenido. Qué ganas de tener plata para el play. Uf, sí, ¿verdad? Pero eso, uy, pega duro. Sí, esa cuestión sí pega duro, ¿verdad? Ojalá uno pudiera tener esa plata a comprarlo, pero por el momento, ni modo, no queda más que ahorrar, agarrar parte del aguinalo, y aún así no alcanza. De hecho, mira, es que, bueno, primero que todo, estuvo muy interesante, bueno, recordarles que estamos, como siempre, en vivo, tanto en la página de Comic Factor CR, como en la plataforma de Voces por Media Calle, para que sigan tanto cualquiera de las dos páginas, y ahí pueden siempre seguir, no solamente nuestro programa, sino todos los programas de los que cuenta la parrilla de Voces por Media Calle. De hecho, anteriormente, estuvieron los compañeros de Sin Cable, que estuve viendo el programa y estuvo muy interesante, de hecho, hicieron mención a nosotros, porque estaban hablando de películas animadas para ver en las plataformas de streaming, creo que específicamente en Netflix, y mencionaron la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces, otro día podemos hablar de esa película animada que se las trae, ya tiene creo que dos años, me parece, que se estrenó, y es bastante, bastante buena. Y por el otro lado, para que sepan, después de nosotros, a las 8 de la noche, está el programa de Franklin Vargas, con todos sus personajes, en broma y en serio, que por cierto, aquí me están informando que el programa de hoy está pregrabado por aquello. Entonces, porque como el programa de Franklin es tan dinámico, yo de hecho he sido partícipe, incluso el programa de mandar por ahí alguna broma o algún comentario así como jocoso para que él lo involucre a uno. Entonces, por aquello, si alguno está esperando el programa, para que no se extrañen de si andan algún mensaje, que no le respondan, etcétera, es porque el compañero Franklin hoy tenía un compromiso. Entonces, el programa está pregrabado, para que yo, para que lo sepan. Y después de, en broma y en serio, sigue así chileamos a las 9 de la noche. Entonces, también para que se queden con toda la programación de fin de semana, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, sí, es un viernes lleno de emociones, ¿verdad? Y lo puedes encontrar aquí en Voces por Media Calle. Qué bueno. Perfecto. Bueno, entonces, no sé mal si entramos en materia. O si querías aportar algo más del PlayStation. Bueno, de hecho, nada más valga la aclaración, mencionamos, no, porque la idea del programa nació por la salida del PlayStation. Entonces, originalmente el programa iba a estar como un poco orientado hacia videojuegos que llegaron a los cómics. Lo que pasa es que yo le decía mal como, bueno, yo no soy como el más gamer del mundo. Si he jugado algunos y me gustan. Pero entonces decidimos ampliar el espectro del programa y en lugar de dejarlo solamente en juegos, sino que vamos a hablar de otras cosas. Sí, yo sé que si vos sos un fiebrazo. Entonces, vamos a ver. No solamente va a ser, o sea, vamos a orientarlo no solamente en videojuegos, sino en, pues, videojuegos, series, juguetes y demás que empezaron por algún propósito y eventualmente terminaron convirtiéndose en cómics. Entonces, lo vamos a orientar el programa por ese lado, más o menos. Exactamente. Entonces, y de esto hay mucho, ¿verdad? O sea, es que es increíble cómo el mundo geek en general, ¿verdad? Hablando de series, de películas, de juguetes, de faulas, ¿verdad? Series animadas, cómo llegaron a influenciar los cómics, ¿verdad? Porque también pasaba al revés. Y podemos hacer un programa algún día de cómo lo de los cómics pasó a series, cómo pasó a películas, cómo pasó a incluso a series de Netflix, ¿verdad? Pero hoy es al revés, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de cosas, digamos, de películas y todo, que nosotros vemos y nos encanta. Ah, pero también hay una versión cómica que puedes buscarlo y puedes leerlo y todo. Si no te vas toda la película, de ahí está la versión cómica. Entonces, y ahí siguen las aventuras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, de lo que hoy nos pareció, ¿verdad? Como un tema bastante interesante, ¿verdad? Entonces, yo creo que para ir comenzando, tal vez lo que podemos comenzar, tal vez hablando, es uno de las, tal vez de lo más grandes de las series que han habido, o películas o propiedades. Ah, bueno, ahí veo hoy que Manuel acaba de escribir. Esa la cámara. Sí, que ahí nos dicen más. Oles dice que se hubiera buscado una gorra. Sí, es que no sé, como que hoy el pelo anda como muy rebelde, no sé qué es el asunto. La pandemia, es la pandemia, porque tiene, tiene, ya tiene cuántos meses de no volarse el pelo. No, 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 yo sí me recorté el pelo, después de como siete, ocho meses. Sí, usted me dijo que no se lo había volado, y aparte de eso, me lo agradecido, porque le ofrecí ayudarle con esa situación y no quise. No, no, no. Hay solo una persona que me puede cortar el pelo, nada más. Ma, yo me lo corto yo, y vea que todas mis que me quedan. ¿Va a desconfiar de mis talentos? Sí, porque yo no me veo pelón, perdón, Ma, sorry. No va a suceder, no va a suceder. Por cierto, le cambiaste algo al micrófono, ¿no? No, 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 no. No, es que por un momento, hubo un momento en que te escuché la voz como más grave. No, no puede ser el efecto del micrófono. Seguro el efecto del micrófono. Ah, ok, ok. Es que estoy usando este micrófono desde la semana pasada, pero en fin. Bueno. Listo, pues. Para hablar de, de verdad, la primera de las series que queremos hablar el día de hoy, que encontró su manera de llegar a los cómics, a duras penas, pero llegó, es Star Wars. ¡Uh! Bueno, serie de películas. Ah, bueno, bueno, películas, correcto. Porque nace como, obviamente, película. Pero, ojo, ojo la historia. Originalmente, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que la película salió el 25 de mayo de 1977. Y la intención de George Lucas es que antes que se estrenara la, la película, él quería que saliera el cómic. Era la intención original de él. Pero resulta ser que en el 75, él se acerca a Marvel y le ofrece a ellos la propiedad. Y Stan Lee le dijo que no. Stan Lee dijo, Stan Lee le pareció que era una pérdida de tiempo. No le gustó la idea. Vea, es de las pocas veces que uno podría decir, Stan Lee se equivocó. Porque Stan Lee está totalmente en contra. Pero el que era el editor en ese entonces, Jim Shooter, dijo, me parece genial. Pero, no pasó hasta que en el mismo 77 sacaron el primer cómic. Sacó antes. El cómic salió en abril, la película en mayo del 77. Pero, no hicieron el cómic sin garantizar que habían conocido por menos algo de la película. Entonces, Marvel logró ver como un preestreno de la película. Y dijeron, nos parece, asignaron a un dibujante, un escritor y sacaron el primer cómic el 12 de abril del 77. Entonces, aunque el cómic salió antes de la película, no es el cómic que influye a la película. Fue la película que llegó siempre a influir el cómic. Aún así, el cómic salió primero, ¿verdad? Fue siempre salió como George Lucas quiso. Ahora, hoy en día, obviamente, como ahora todo lo que es Lucas Films, Lucas Films, le pertenece a Disney, desde luego Marvel. Usted puede encontrar los cómics con Marvel, ¿verdad? Y, de hecho, uno de los mejores escritores que tiene Marvel asignados, que es Jason Aaron, está escribiendo cómics de Star Wars. Si no lo han leído, si no lo han buscado, búsquelo. Es una joya actualmente todos los cómics que hay. Es una maravilla. No se pueden perder eso. Y, ojo, un tip. Resulta ser que lo que no logran meter en las películas ni en las series de Star Wars, o sea, todo lo que hace falta rellenar, sale en los cómics. Entonces, cualquier misterio que hay, ¿verdad? De que uno entiende por qué, ¿cómo se llama? Algún personaje dijo tal cosa, hizo tal cosa, ¿por qué salió de tal manera? Ah, en el cómic lo aclaran. Entonces, es la forma muy viva de Marvel para obligar a la gente a comprar los cómics. Pero igual vale la pena leerlos. De hecho, no, pero, bueno, de hecho hay que decir que también Star Wars es una franquicia, bueno, para claramente ya la gente lo sabe. Pero Star Wars es una franquicia tan, ¿cómo decirlo?, tan exitosa, ¿verdad? Bueno, dependiendo, ya eso es un punto de vista debatible. Si alguien dice, bueno, es que la última trilogía no me gustó, no me gustó la segunda, etcétera. Pero ya eso es un tema tal completamente aparte. Bueno, aquí está la portada del cómic, el número uno, si es cierto, Mal, que este es el primero, el de 1977. Ese es el primerísimo, el primero, 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 exacto. El que salió, sí, en abril. Sí. Sí. Y este es otro ya más adelante de noviembre. No, que decía que en el caso de, este, Star Wars es una franquicia tan, pero tan, este, tan exitosa que, pues, han habido incluso, bueno, juegos de video y ha trascendido a muchos otros puntos, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar. Ah, sí. No, no, efectivamente. No es de extrañar lo increíble que es esa serie. Ahora, vea qué curioso. Marvel registró ganancias. O sea, con estos cómics que ven aquí, generó ganancias solo los primeros dos años. 77, 78. No. Después de los demás años, no. Cuando tocó renovar contrato en el 86, Marvel dijo, ya no queremos nada con la propiedad. Y no quisieron renovar más. Entonces, ¿qué pasó después? Que Dark Horse hizo cómics de Star Wars. Recogió la licencia, tuvo la licencia y publicó los cómics. De ahí es donde sale la The Old Republic, ¿verdad? El famoso República Vieja. Sí, la República Vieja. O sea, toda la historia que pasó antes de las historias de Star Wars. Incluso hasta saca lo que hubiera sido la trilogía reciente. Episodio 7, 8, 9. Sacaron historias también del futuro. Al final, cuando Disney lo compró, Disney dijo, todo lo que salió en Dark Horse es leyendas. No es canon. Solo canon lo que Marvel saca. Punto. Ok. Sucios. Valga la aclaración para explicarle tal vez a la gente por aquello, ¿verdad? Que hay personas que igual no saben qué es, a qué se refieren con el término de canon. Canon es todo aquello que es, ¿cómo decirlo? Que es parte de la historia base o del universo base de una publicación. Entonces, por ponerles un ejemplo, digamos, las películas, por ejemplo, las películas, por ejemplo, las de Superman, de Christopher Reeve, son parte del universo de DC, pero no necesariamente son canon con el cómic. De hecho, tienen cosas que tienen cuestiones que son a veces muy sin sentido. Por ejemplo, entonces, en el caso, digamos, de Star Wars, Star Wars se entiende como universo base lo que ha pasado en las películas. Y ya las otras publicaciones que han existido, algunas son canon, otras no son canon. Es decir, o sea, no son parte de la historia, de la historia base. El universo, que es lo que llaman a veces el universo expandido y ese tipo de cosas. Nos dice nuestro querido amigo Andrés Herrera que cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es, ah, mira, se me olvidó poner el, darle rotación al banner. Qué pena. El tema de hoy es el mundo geek en los cómics. O sea, hoy estamos hablando de todo aquello que ha llegado a ser parte de los cómics y que empezó en algún otro universo. Ya sea videojuegos, películas, series. Entonces, vamos a hablar de algunas como por encima para mencionárselos a la gente. Porque, digamos, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, no saben o desconocen totalmente de que Star Wars tiene su universo propio en los cómics. Si bien es cierto, Star Wars es un universo muy amplio desde las, por ejemplo, desde las películas, las series, como por ejemplo ahora de Mandalorian, los juegos de video. Pero hay personas que al día de hoy no saben que existen cómics de Star Wars. Entonces, estamos hablando un poco de eso como para enseñarles o mencionarles algunas cosas que han trascendido a los cómics. Y pues, si les interesa de incluso leerlo, pues pueden ir a meterse al Internet o de pronto tal vez al Darknet y tal vez ahí se lo encuentran en algún universo oculto. Y se lo encuentran en algún universo oculto y se lo encuentran en algún universo oculto. Ay, ahora resulta que nadie se mete en el Darknet. ¿Qué tal? ¿Vos? Yo no. A todo perro flaco se le pegan las pulgas. Ok, eso me suena como una confesión, pero sigamos. Sigamos. Bueno, otra serie que queremos hablar también, que se encontró su camino. Uno hacia los cómics es Cazafantasmas, Ghostbusters, que de hecho es un cómic que yo aún leo a la fecha de hoy. Bueno, los actuales que salen en IDW, verán las publicaciones de IDW. Entonces, pero antes de eso hay que recordar que primero Cazafantasmas nace como película en el 89. Como una idea del actor Dan Aykroyd, que es el que sale como el personaje Ray Stance, y de Harold Ramis, que en paz descanse. Entre ellos dos, bueno, Harold Ramis fue el que interpretó Egon. Entonces, ellos dos son los que hicieron la primera película de Cazafantasmas. Prácticamente ellos escribieron todo. Y de ahí, el mismo 84, salió la serie animada, The Real Ghostbusters, o Los Verdaderos Ghostbusters. Ese nombre salió por motivos de que ya existía desde antes los derechos a los Ghostbusters. Ya existía, existió como serie, creo que en los 60, 70, creo que 70 fue, que había una serie televisiva. No duró mucho, pero había una serie televisiva. Y sacaron una faula a la misma vez, que se llamaba también Cazafantasmas. Entonces, ellos a la serie animada le cambiaron el nombre a The Real Ghostbusters, como Los Verdaderos Cazafantasmas. Y de ahí nació el cómic. Pero el cómic no sale hasta agosto de 1988. Y salió primera vez con la publicadora que se llamaba Now Comics, que ya no existe. Y Marvel luego compró la propiedad casi inmediatamente. Entonces, de ahí entonces, DC y Marvel se quedó con la propiedad hasta recientemente que IDW lo compró. Entonces, aquí están los cómics que tenemos ahí de Cazafantasmas. Algunos de los viejos, ¿verdad? Del 88. Sí, es que los que quería mostrar eran los originales, que precisamente sí, son del 88. Y como ven, el diseño gráfico es muy, muy, muy similar a la serie animada, que como bien lo decía, se llamaba The Real Ghostbusters. Para los que no saben, o se preguntan por qué el tema del The Real, es como vos decías, existió una serie animada, que yo no sé exactamente qué tan vieja era, pero yo creo que sí, yo de niño la vi, que se llamaba Ghostbusters. Era la que vos dices, es la que salía un gorila. Sí, 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 sí. Que tenían, eran dos tipos, uno rubio, el otro andaba siempre con una gabardina y como con un sombrerillo como de aviador. Y había un gorila que era el que los acompañaba. Entonces, esos eran los Ghostbusters, que eran, sí, yo en algún momento vi la serie, era divertida, pero sí, comparada a Jesse Carraro, porque esa es otra versión, porque en ese momento uno, niño, y no existía internet ni nada, no había cómo investigar y también nadie le explicaba a uno. Sí. Entonces, uno no entendía que eran, como era por otra licencia, y esto realmente era la licencia que pertenecía a la película homónima, que era donde sabía el fantasma de Malvavisco, y eran los cuatro personajes, Peter Ray Stenz, Egon Spengler, y el moreno, que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Winston Sedmore. Winston, correcto. Entonces, esa era la licencia. Dice, dice Manuel que él no se mete en Apalos, en el Darknet. Eso dice él. Ah, sí, no, 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 no. Ve, 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 es que él es inteligente. Yo lo digo, yo ni siquiera sé qué es eso. Y ahí te manda saludos tu amigo JD. Fallas. JD, Monestel. Sí. Tenía ratillo en no conectarse, creo. Sí, y hace rato que no habló con él tampoco. Tenemos que hablar ahí, un día estos. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí, es que esa serie animada que decís, era los personajes que salían, el machillo y el gordillo, los dos eran hijos de los personajes originales que salieron en la serie televisiva de los años 70s. Ah. Era una propiedad inexistente. Pero cuando Dan Aykroyd y Harold Ramis hicieron la película, le pusieron Ghostbusters. Pero no vieron bien que la propiedad ya estaba con licencia, pero no les afectaba a nivel de cine. Sí les afectó a nivel de serie animada. Porque como ya la otra gente habían sacado muy recientemente, o sea, reciente al que salió la película, la serie animada, entonces ellos tuvieron que cambiarle el nombre por cuestiones de derecho a autor. Solo a la serie animada, a la película no, porque no les afectaba. Ah, ok, ok. A veces era interesante, esa parte no la conocía. Dicimos, no, está el que manda huevo. Sí, sí, yo sé, tenemos que hablar. Ahí tenemos que hablar. Andas perdido. Inventamos un motivo. Buenísimo. Listo. Este, bueno, otra que dicen que esta, escuché decir un día, y voy a hacer el acto confeso de quien lo dijo. No, no hay ningún problema en decirlo, pero lo voy a decir. Yo escucho mucho Teletica Radio, porque durante el día es lo que más escucho. Y principalmente me gusta mucho escuchar los programas de deportes. Entonces escucho los dos programas que tienen, y en donde casi siempre está Jorge Martínez. Y Mentado J es un seguidor confeso de Star Wars. Entonces un día estaban hablando de, alguien mencionó una serie que se llama, bueno, una serie de películas que se llama Star Trek. Él dice que Star Trek es, si te gusta Star Wars no te puede gustar Star Trek, pero dice que es como ser aficionado al Atlético de Madrid o al Real Madrid. Sos de uno, sos del otro. Como que la gente no le gusta. Yo no sé, eso para mí es nuevo, porque yo realmente nunca he visto Star Trek. He visto un par de películas y me parecen interesantes. Pero bueno, a lo que nos atreve a nosotros es que, casualmente, Star Trek también ha tenido su camino en los cómics. Creo que originalmente, Mal, vos que sos el que maneja un poco más los datos, ¿qué es lo que tenés ahí? Voy a cambiar la cámara otra vez para que se vea. La medallilla de Star Trek. Aquí lo tengo, aquí en el escritorio. Esa es la insignia de la tripulación. La insignia. La insignia de la tripulación del Enterprise. Sí. Sí, a mí sí me encanta. Sí. Bueno, y contámese entonces de los cómics. Yo sé que eran parte, creo que eran o son parte de DC. Actualmente DC publica, bueno, desde hace muchos años, más bien, DC viene publicando los cómics de Star Trek. Aunque IDW publica una porción que creo que es el que ellos publican. Es basado en la serie que sale en Netflix, que es el Star Trek Discovery. Pero DC es el que ha sido como que el que ha predominado siempre las publicaciones. Es el que tiene la licencia para poder publicar los cómics. Y ha publicado durante muchos años, ¿verdad? Porque como ustedes saben, la serie sale por primera vez en el 66. Duró nada más tres temporadas. Estaba programada para cinco temporadas, pero solo duró tres. Y fue más o menos popular, pero no pegó tanto. Aún así, el cómic salió el año siguiente del estreno de la serie, en el 67. Fue la primera vez que salió el cómic de Star Trek. Y desde entonces, Star Trek ha estado como que lo publican unos años, lo quitan, lo vuelven a poner, lo quitan y están en ese plan. Hoy por hoy, DC es el que más publica. Incluso, y eso es un toque buenísimo para el que le gusta, porque tenemos que hablar de crossovers un día. O sea, hubo un crossover entre Star Trek y Green Lantern Corps. Ok. Y ese salió hace unos años. Salió hace creo que unos cinco años, creo que salió ese cómic. Es un crossover. Entonces, sí, es demasiado, demasiado chido. Deis, son en el espacio, ¿por qué no? Entonces, es demasiado interesante eso. Y desde luego, ¿verdad? DC tiene el derecho a poder hacerlo. Sí, porque los dos personajes son de ellos. Por supuesto, ellos pueden. Están en todo el derecho a hacerlo. Entonces, eso es uno de los toques chidos. Sí, ahora, de hecho, ahora que mencionas este, se me acaba de ir un ejemplo a la mente de algo que igual no es, bueno, vamos a ver, es parecido y de hecho involucra a DC. O más específicamente involucra en este caso a Warner Bros. que son los dueños, bueno, para los que creo que en algún momento lo mencionamos, pero para los que no saben, AT&T son los dueños de Warner Bros. y de todo lo que tiene que ver bajo la firma de Warner Bros. Y Warner Bros. son los dueños de HBO, de Cinemax, de propiamente de DC Comics, de AT&T. Entonces, es un conglomerado enorme. Entonces, algo que, por ejemplo, la gente no sabe, es que la película, bueno, voy a leer un, dice, para no perder el hilo de lo de Star Trek, dice Manuel Hernández que a él le encantan las nuevas pelis. ¿Vos sabes qué? Yo no las he visto. Me las, me las así, me las súper recomendaron. No, no, pero no tengo ni chance de verlas. Tengo que sentarme a verlas. Es que ni siquiera he visto las viejas, pero las voy a ver. Y dice Monestel que, que cuál creen que es más buena, Star Trek o Star Wars? Y que él dice que sería un buen debate. Es un buen debate. Eso es todo un capítulo. Tenemos que hacer un capítulo, ¿verdad? Star Trek vs. Star Wars. Eso podemos planearlo e invitar a algunos, a algunos de los seguidores o los birnautas, si alguno se quiere conectar, los podemos invitar y abrimos debate. Nada más, déjenos planearlo para ver, porque eso sí hay que hacerlo con cierto orden, para ver cómo, por el tiempo y eso, para que todos tengan su oportunidad de participar y que nos rinda la hora. Este, no, que ahorita que mencionabas esto de DC, que DC hizo el crossover en cómics, de Star Trek con Green Lantern Corps, hay otra cosa que digamos, vamos a ver, aquí estamos hablando de cosas que incluso han trascendido los cómics, pero voy a dar un ejemplo de algo que, que de los cómics pasó a la película, pero nadie sabe qué es, o bueno, nadie sabe, no, hay mucha gente que no sabe qué es de cómics, porque casualmente no tiene nombre homónimo y es el siguiente, Matrix. Matrix, la película, nace de una idea que es de un cómic de Graham Morrison que se llama Invincibles, si mal no recuerdo. Y la historia de Invincibles es básicamente la historia de Matrix, es algo muy similar, sí tiene sus diferencias, pero básicamente, así, en términos, los hermanos Wosowski, o las hermanas Wosowski, porque ya ahora no son hermanas, las hermanas Wosowski, hicieron literalmente un plagio de la idea de ese cómic de Invincibles y lo llevaron a la pantalla de Graham con el nombre de Matrix. Lo que pasa es que Graham Morrison no puede demandar a las hermanas Wosowski por haber hecho un plagio porque la película Matrix, o la teorología Matrix, es propiedad de Warner Bros, y Warner Bros son los dueños de DC Comics. Entonces, es como que usted quiera sacar a su papá de la casa. ¿Cómo hace? O sea, usted no puede. Exactamente. Pero él mismo lo ha dicho, o sea, la idea de Manny nació de mi cómic. Entonces, es algo interesante, o sea, fue al, digo yo, o sea, y lo pudieron hacer sin temor a que los demandaran ni nada, porque al final día es la misma empresa. Claro. Sí, mira, para tal vez rápidamente retomar eso que hicieron la pregunta, el versus, ¿verdad? Seguro sí, entre lo de Star Trek y Star Wars, ¿cuál es mejor? Mira, yo creo que eso va por gustos. A mí me gusta más Star Trek que Star Wars, aunque me gusta mucho Star Wars, pero yo creo que va mucho por gustos, porque las dos propiedades son distintas. Lo más parecido es que en títulos dice Star y están en el espacio. De ahí por fuera, las similitudes se acaban. O sea, hay mucha diferencia, hay un poco de tema política en ambos, pero es más fuerte por el lado de Star Trek, pero igual, yo creo que va por gustos. Yo digo Star Trek, es lo que más me gusta, pero en fin, son gustos. Sí, yo realmente es que Star Trek sí he visto como dos películas de las viejas donde sale Patrick Stewart y me han gustado. Me acuerdo que vi Insurrection hace muchos años y me pareció una propuesta bastante interesante, pero creo que Insurrection no es como la mejor de esa saga y tal vez por eso no le tomé tanto cariño como para seguir viendo más películas, pero tiene una propuesta interesante. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de, bueno, yo no podría opinar cuál es mejor porque no conozco mucho Star Trek, entonces mi voto sería muy parcializado. Lo que pasa es que yo creo que ese es el tipo de cosas en las que muchas veces no es un tema tal vez de cuál es mejor, sino es un tema de cuál puede ser que a usted le guste más. Por ejemplo, como lo que hemos hablado, ¿cuáles cómics son mejores? DC o Marvel. A mí me gusta más DC porque crecí leyendo DC y siempre mi inclinación ha sido mucho por DC, pero Marvel tiene muchas cosas buenas y hay personajes que a mí me encantan. A mí me encanta Iron Man, me encanta Spider-Man y las películas de los Vengadores ni hablar, o sea, entonces es un tema de que, pues sí, que tal vez hay mejores eventos en DC o han habido más eventos buenos en DC que Marvel, pero ¿quién le quita quién le pone la mano? O sea, ¿quién le quita un mérito por ejemplo a Civil War? no la película, el cómic, por ejemplo. Ah, el cómic. O House of M, por ejemplo. O sea, entonces es un tema de, no es un tema de cuál es mejor, es cuál te gusta más o qué quieres leer. Entonces, pues eso, yo invito al debate y a la discusión sana. Sí, sí, sí. No irse al extremo de eso, pero de ahí hay gente que sí, sí se va, muy a lo fanático. Claro. Bueno, ¿cuál sigue? Tenemos una lista grande, de hecho, nos hace falta bastantes de los que habíamos pensado. ¡Oh! ¡Tuvo que sacar Mortal Kombat! Espérese, voy a banear a Manuel porque vea lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que Joe Hudson, Star Trek es cultura general igual que Goku. ¿Ustedes saben lo que yo pienso de Goku? Lo he dicho hasta el cansancio, así que no voy a... Manuel, mejoras de puntos. top fan. Sin duda, es el top, top, top de los fans. Nada más para que sepan y para que los que... Antes de que alguien me salga con... Antes de que alguien me salga con el típico Goku le porto la cara de Superman, les voy a decir algo. Akiro Toriyama, que fue el creador de Goku, y él mismo llegó y dijo que en una pelea entre Goku y Superman, gana Superman. Y creo que lo hizo de una decisión salomónica porque él dice que el verdadero superhéroe es Superman, porque fue el originario de todos. Entonces, él lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Akiro Toriyama para que lo investiguen. Igual saben que no me gusta Goku, entonces, Manuel, eso fue un golpe bajo, entre compas, manda huevo. Ahora bien, vamos a hablar de Mortal Kombat, ¿verdad? Y sí, como pueden ver, hay cómic de Mortal Kombat, porque originalmente, como bien saben, esto no hay duda, es un videojuego, todo el mundo conoce el bendito videojuego, ¿verdad? Y ahora que está Mortal Kombat 11, que de hecho, voy a ser muy sincero, no lo he comprado y estoy con ganas de conseguirlo, está demasiado chido, pero Mortal Kombat salen en 92, entonces, desde el 92, esa franquicia ha existido y de todo, y hoy por hoy, podemos decir que sí, existen los cómics, de hecho, es interesante, porque, ¿cómo se llama? DC, prácticamente hoy en día tiene esa propiedad, esa licencia, y incluso ha hecho crossovers en cómics entre personajes de DC con Mortal Kombat, es una cosa increíble, pero en fin, Mortal Kombat, obviamente estuvo en manos de varios publicadores, antes, desde el 94, que sale el primer cómic, estuvo con Dark Horse y varias empresas, DC ahora es el que tiene casi que la exclusividad, ¿verdad? Prácticamente, y solo suelta la licencia, a veces, sí, ¿verdad? Me imagino ahí con negociaciones que hacen, pero DC es el que tiene absoluto derecho a hacer cómics de Mortal Kombat, ¿verdad? Sí, de hecho, qué buen juego, ¿ah? Qué buen juego, ¡Finish him! Me tiene, bueno, ya me llovió, ve, por hacer los comentarios, bueno, dice Monestel que, 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 que gana Goku, no me interesa, anyways, el, esta pregunta es para vos, porque dice Monestel, es que el comentario es largo, nos va a tapar, pero no importa, que dice, gente, mi hermano está viendo esa serie Heroes, que creo que, creo que se llama, dice que él, que no la vio, pero que le pareció interesante, aunque no tiene idea, si pertenece alguna cama, alguna casa de cómics, o es por aparte. No, esa parte, no pertenece a ninguna casa en particular, de hecho, si es influenciado por X-Men, verdad, tiene obviamente esa nota X-Men, pero, no es de ninguna casa, así como de DC Marvel, no. Ok, perfecto. Manuel, no joda, dice que Goku destruye mundos, no importa, no me interesa. Te vamos a tener que hacer un capítulo sobre, sobre eso, Goku y todo. Sí, no le des, no le des aire, imagínate. Eh, bueno, para los que no saben, He-Man y Masters of the Universe, también es un cómic. De hecho, para los que no saben, He-Man empezó como una, realmente una, una venta de juguetes y la serie animada era una publicidad larga, tipo lo que pasó con, con Transformers, que de hecho, Hasbro hizo los juguetes y las series como tal eran una, una publicidad larga para vender los juguetes, pero, eh, los, para los que tuvieron juguetes de He-Man, yo me declaro culpable en esa época, los juguetes de He-Man todos traían, todos los muñecos traían un pequeño cómic que, que tenía una, una historia y después, después fue tal el éxito que trascendió a los cómics como tal y hoy día el, el dueño de la, de la franquicia de He-Man es DC, que de hecho DC tiene los, los derechos de He-Man y de Thundercats y esta portada que está ahí fue el crossover que se dio hace como, creo que fue como año y medio y que es, tengo entendido que fue bastante bueno, yo no lo he leído el crossover, mas si vi algunas viñetas del primer número, eh, me dio un poco de cólera porque en el primer número matan a He-Man, pero bueno, después vuelve a salir, entonces, es interesante. Sí, y no, y eso es viejísimo, es desde el 82, desde entonces, ¿verdad? Imagínate, los cómics y los juguetes, la serie, desde entonces y aún, de ahí, aún resuena hasta hoy, ¿verdad? Porque hoy en día han sacado juguetes nuevos y hasta una nueva película que viene y todo, ¿verdad? Es increíble. Y hablando otro, ¿ha trascendido mucho? Transformers, que bueno, Transformers ha sido todo un éxito a nivel cinematográfico, ¿verdad? Pero Transformers igual, empieza como una línea de juguetes de Hasbro con su serie homónima, que bueno, tuvo sus versiones, creo que tuvo como varias temporadas y entre eso, la versión aquella que salía en Cybertron, que el líder no era Optimus Prime, sino uno que se llamaba Rodimus Prime, que era como una vaneta, una ponte, y el igual, o sea, empezó como una serie animada porque era una publicidad larga para los juguetes y terminó teniendo tanto éxito que incluso llegó a los cómics. ¿Vos te acuerdas quién tiene los derechos de Transformers como cómic actualmente? Hoy en día. Sí, hoy en día lo tiene IDW. IDW, correcto. Sí, de hecho, IDW tiene la, o sea, ellos, ellos en el mercado son famosos porque ellos han tomado todas estas propiedades, ¿verdad? Transformers, Ghostbusters, G.I. Joe, de hecho, y Transformers tiene un crossover con G.I. Joe, incluso, porque IDW puede hacerlo porque son IDW. Correcto. ¿Verdad? Dice Manuel que él empezó a jugar Mortal Kombat en las salas de juegos en los ochentas. Fue, pero si fue a finales de los ochentas, yo tenía la idea que había sido como en los noventas. Es que yo tengo entendido, no, sí, fue en el noventa y dos, tengo entendido que salió el primer juego de Street Fighter, sí, Street Fighter, sí salió en los ochentas. Sí, es que eso es lo que me iba a decir, es que, digamos, yo me acuerdo de haber empezado a jugar Street Fighter cuando yo tenía Super Nintendo, que fue allá por el noventa y tres, pero es el Street Fighter dos, eso es Street Fighter dos y Street Fighter dos Turbo, que salió en el noventa y cuatro, el original era un arcade, o sea, era una máquina, nunca llegó a consola y Street Fighter sí era de los ochentas, pero yo me acuerdo que cuando salió Street Fighter dos fue como al tiempo que estaba Mortal Kombat, que de hecho me acuerdo que Mortal Kombat fue toda una revolución porque el juego era con imágenes grabadas, o sea, era con personas modelo, que les tomaban la cámara, o sea, tomaban la fotografía y todo y metían las imágenes en el videojuego. Sí, bueno, no sé, Manuel, si usted tiene, si tienes ahí algo que nos diga, por favor, compártelo, porque, o sea, lo que yo recuerdo cuando salió en el noventa y dos fue hasta, fue una cuestión que fue una sensación, pero hubo mucha crítica por la sangre que salía y en videojuegos no era común ver eso. Correcto. Y eso fue un tema en los años noventas, de ahí es donde nació que le pusieran, hoy en día aún existe un tipo de rating a los videojuegos que para, para todo público, para, para adolescentes. Sí. Correcto. Si tenés, si, pues sí, yo tengo la idea que fue a principios de los noventa, pero bueno, está bien, pero me imagino que sí, Manuel era un fiebrezo porque se le nota que le, que le gustaba. No, muy buenísimo, ¿quién no le va a gustar Mortal Kombat? De hecho, yo tenía la idea, y ahora, ahora vamos a contarles un dato curioso, yo tenía la idea de que G.A. Joe, al igual que Transformers, y que He-Man había nacido en los juguetes. De hecho, yo tenía la idea que era el mismo fenómeno, que G.A. Joe, que G.A. Joe sí eran de Matel, igual que He-Man. Yo tenía la idea de que G.A. Joe también había nacido como juguetes, que habían sido una publicidad larga la serie animada y que eventualmente había llegado a los cómics, como ese, por ejemplo, que vemos ahí, que ese es el, uno de los first issues. Pero, ahora estábamos tras bambalinas, dijo, dijo Joe Hudson, este, hablando antes del programa, y Malcom me dio un dato muy interesante que nos va a compartir. Ah, sí. No, sorpresa, sorpresa, G.A. Joe es mucho más viejo de lo que podemos acaso pensar. G.A. Joe nace en los cómics en el 42, 1942, salió el primer cómic de G.A. Joe. ¿Verdad? Pero claro, casi nadie se recuerda porque era una versión de G.A. Joe muy simple, muy sencillo, eran simplemente soldados, ¿verdad? Y no era la gran cosa al final del día. Pero después, en el 64, Hasbro compró los derechos para hacer una línea de juguetes basado en ese cómic viejo. Y entonces sacaron y, correcto, ¿verdad? Obviamente los juguetes salieron y eran juguetes, eran unas figuras grandes y se vestían como soldados normales. De nuevo, están basados en el cómic del 42 y el cómic del 42 nace gracias obviamente a las guerras mundiales que habían, bueno, la guerra mundial que estaba en el momento, ¿verdad? Y las dos guerras que Estados Unidos estaba luchando, ¿verdad? Uno con Alemania y otro con Japón. Entonces, lo basaron igual, lo hicieron así, figuras que eran soldados normales. Pero el G.A. Joe que nosotros conocemos que son de los cómics que ahora compartió Joe Hudson, eso más bien nace hasta en el 82 cuando sale el cómic y la serie televisiva y juguetes, todo salió. Hasbro reinventó toda la cuestión de los juguetes y listo, y ahí comenzaron a sacar los cómics. Pero ahí, ahí, esto es lo más curioso del asunto, el escritor legendario de G.A. Joe es Larry Hama. Ese hombre, por él, por él, o sea, todo depende de él, gracias, o sea, gracias a él existe G.A. Joe prácticamente hoy en día porque él fue quien inventó los personajes como Duke, Scarlet, Roadblock, Snake Eyes, era uno de los más famosos, como saben, el comandante Cobra, Destro, Baroness, todos esos personajes que conocemos, él fue el que prácticamente les dio vida en las páginas de los cómics y lo que salía en los cómics influenciaba tanto juguetes como la serie animada y todo gracias a Larry Hama. Hoy en día, Larry Hama sigue escribiendo cómics de, a veces lo invitan a escribir cómics de G.A. Joe porque ahora G.A. Joe está en IDW, a partir del 2005 hay cómics en IDW y son buenísimos, son muy buenos. Claro, a mi opinión, mucho mejor los originales de los de Marvel. Sí, los que son más clásicos, bueno, los clásicos en realidad. Sí, para mí esos son mucho mejores. Hoy en día han sacado historietas interesantes, pero historias interesantes como Cobra Civil War que es Tuanis, pero no hay nada como los de los cuando Marvel lo tenía. Sí, me imagino. Dice Monestal que él no es tan viejo pero que él cree que Mortal Kombat desde los noventas. Sí, yo también, yo también pienso, yo también me creo que Monestal es como de la edad de nosotros. Sí, bueno, otra para ya porque tenemos que ir avanzando porque tenemos dos temitas más y otro que llega a los cómics, vamos a ver, este también no es una sorpresa para nadie porque ya esos personajes existen en cómics per se que es básicamente Injustice, el cómic sin embargo lo metimos dentro de este capítulo de este episodio porque para los que no saben la historia de Injustice realmente nace como un videojuego que es el videojuego homónimo Injustice Gods Among Us y que hoy día tiene ya su secuela Injustice 2 y que también en los cómics ya tiene su secuela yo no he terminado de leer todavía Injustice el primero eventualmente creo que me conseguiré Injustice 2 pero para que sepan de dónde va la historia más o menos básicamente es no les voy a hacer el spoiler para que si quieren leerlo lo lean pero hay un acontecimiento que pasa con un cierto personaje que va y le juega le hace una operación a Superman en el cual él termina sufriendo una tragedia y es una verdadera tragedia entonces nuestro querido superhéroe que siempre ha sido famoso Boy Scout dice no hasta aquí o sea no más no más Mr. Nice no más el Boy Scout y se convierte en básicamente un dictador básicamente en pocas palabras lo que hace es que hace lo que Batman siempre lo que Batman y Superman siempre han tratado de no hacer matar y por cruzar esa línea el tipo se convierte en una en una máquina de destrucción y entonces los personajes del universo DC se dividen en dos bandos uno que apoya lo que hizo Superman y otro que está totalmente en contra y más bien está a favor de Batman entonces es una guerra sin cuartel es un universo totalitario en el que bueno un universo en el que Superman establece un universo totalitario al punto de que incluso se revela incluso está contra los mismos Green Lantern Corps incluso se alía con Sinestro y se convierte el mismo Superman se convierte en un linterna amarillo y incluso los mismos superhéroes tienen que idear una forma como una droga para poder ellos hacerse igual de poderosos de Superman para poderlo poner a raya porque es una cosa o sea es favoroso pero el cómic es buenísimo y para los que han jugado el juego y saben que es buenísimo el cómic es igual o mejor que el juego o sea es una cosa increíble este es un juego básicamente de luchas ¿verdad? tipo el estilo Mortal Kombat del tipo Street Fighter pero en el que vas con un modo de historia entonces vas ganando peleas y va montando va te va montando la historia y todo de hecho creo que la historia incluso la pueden buscar en formato película en creo que en YouTube está y dura como dos horas lo pueden lo pueden buscar lo pueden ver y es buenísimo no les cuento mucho como de qué es lo que pasa exactamente para no hacerles el spoiler por si quieren leerlo pero es buenísimo 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 sí porque el capítulo hoy es sin spoilers y el último que queríamos hablar es de este que les vamos a presentar por acá que si quieres vos vas explicando Malcolm ¿qué va? sí para no perder una traición que hemos hecho aquí en Comic Factor vamos a hablar sobre una película animada basada en los cómics porque precisamente no sé si este lo conocen salió si no me equivoco en 2014 este Suicide Squad Assault on Arkham esta película está basada en la serie de juegos que algunos de ustedes ya tal vez lo han jugado de Batman Arkham Asylum Arkham Origin Arkham City está basado en esos videojuegos que vea el que no lo ha jugado o sea se está perdiendo de unos juegos que son espectaculares porque o sea yo los tengo a mí me encantan de hecho y porque uno es Batman pero todo es yo no sé debiéramos organizarnos bueno no después de COVID tres años más aquí guarda entonces tomaron elementos de esos videojuegos de esa serie de videojuegos y lo utilizaron como la base de la serie animada pero en la película animada que es esta que están viendo en este momento y es que es curioso porque igual como lo hemos mencionado en otras ocasiones las películas animadas tienen una influencia de la fuente original del cómic dibujado por fulano y tal entonces hacen el dibujo parecido aquí uno se encuentra a personajes como el pingüino como el acertijo el guasón Harley Quinn y son muy parecidos a la versión del videojuego la historia prácticamente se trata de que Argus obviamente envía a Task Force X a Suicide Squad para que que encuentren al acertijo porque él tenía como un como una llave maya en el en el bastón de él y ahí había información sensible pero resulta ser que Batman llega primero lo arresta y lo mandan a Arkham Asylum entonces como está metido en Arkham entonces tuvieron se le ocurrió a Amanda Waller de enviar a Suicide Squad a que infiltrara que se metieran que entraran a Arkham Asylum para buscar ese bastón y desde luego obviamente Batman se da cuenta y ahí trata de frustrarles todo el plan verdad pero bueno no voy a dar más información porque sería terminando hacer un spoiler deben ver la película la verdad la película a mí me gustó y la manera que presentan los personajes de todo es interesante y vale la pena realmente por lo menos acá el ratito buscar la película y verla si le gustó el juego le va a encantar la película es genial la película es pero genial a mí bueno es que a mí por ejemplo me encanta mucho el personaje de Deadshot me parece un personaje muy chiva y por supuesto bueno para los que vemos cómics y nos gusta Batman creo que uno le gusta casi que todo lo que tenga que ver con el universo de Batman y esta película captura muy bien la esencia o sea la esencia correcto captura la esencia de lo que es Batman y captura la esencia de lo que es el juego entonces si te gusta Batman y no sos fan de los juegos puedes ver la película y te va a gustar porque es una película del universo de Batman y si te gusta el juego pues con más razón lo vas a disfrutar porque la película es genial y vamos a ver yo creo que creo que esto fue parte de lo que ocasionó en cierta manera el desaire que sufrió la película de Suza Squad live action con Margot Robbie porque esta película sale en 2014 y la película fue un boom para la gente que llegó o sea la gente que sí la vio y la gente que la compró yo soy uno de los que colecciona estas películas originales este la película sale y es un peliculón y cuando sale la película de Suza Squad ya lanzan el el repertorio y vienen algunos de los personajes vienen ahí que son como los mismos y demás y tienen buen elenco y todo la dejaron la vara muy alta básicamente y entonces mucha gente esperaba que la película live action fuera algo parecido a este producto y desafortunadamente no fue ni la tal vez tercera parte de lo que fue esta película pero la película es buenísima de hecho es de las mejores para mí del universo animado porque primero el tipo de dibujo es buenísimo y los personajes las actuaciones de los personajes son excelentes y la historia es muy pero muy buena de hecho es tanto así que la película no es una película vamos a ver yo de Incinex era una película de Batman sí es del universo Batman pero realmente no es una película de Batman es una película del universo es una película del escuadrón suicida Batman sale pero sale lo necesario para salvar el día para poner al escuadrón en su lugar pero la película es meramente del escuadrón o sea no es una película de Batman es una película del escuadrón Batman cumple su propósito por supuesto pero la película es del escuadrón y creo que eso es lo que lo hace muy atractivo porque si bien es cierto Batman es el personaje que más vende en DC bueno tanto así que en algún video lo mencionamos o sea de Batman hay de todo la mayoría de los Legos por ejemplo de DC tienen que ver con Batman el canijo de Batman sale en todos los sets de Legos por ejemplo fue el pegamento para muchas películas hay cualquier cantidad de películas animadas de Batman etcétera entonces no es de extrañarse que es el personaje que más vende pero esta película a pesar de que sale Batman es una película de la escuadrón de la sociedad súper recomendada y buenísima dice Manuel que del 92 es Mortal Kombat ajá creo que tenemos una paradoja temporal porque el señor dijo que jugaba a finales él dijo que a finales de los 80 él jugaba Mortal Kombat no, no, no es que eso es una paradoja temporal seguro es que él venía del futuro en fin sí, sí pero es del 92 el efecto mariposa perfecto mariposa eso sabe bueno yo creo que ya estamos llegando al final del programa son las 7 58 podemos hablar un día digo se me ocurre podríamos un día hacer una reseña sobre esta película y la otra película también que es como la segunda parte del de de escuadrón social la que se llama Deuda Infernal Hell to Pay oh Hell to Pay ¿de sí? podríamos hacer una mitad y mitad ¿verdad? como un 50-50 y un episodio hablando sobre ambas películas este ¿qué calificación le das vos a esta película? nada más como para tener una idea ay caramba la verdad no lo había pensado pero si yo tengo que darle una calificación yo le daría 8 la verdad sí yo también bueno yo sería un 8.5 lo que le doy dice bueno aquí ponemos que el nombre se está comenzando ajá y pone este Manuel que dice me equivoqué perdón por nacer y tengo un porque me equivoqué hasta nosotros no crean no no yo se me quedé con la duda porque yo dije ¿será que hubo una versión anterior? que es posible ¿verdad? yo conocí Street Fighter como Street Fighter 2 pero yo no sabía que Street Fighter hasta tiempo después descubrí que Street Fighter el 1 era un arcade entonces no no son cosas que pasan usted sabe que es en broma mi amigo bueno no de mi parte entonces vamos cerrando e invitarlos a que se queden con el programa de brome en serio de Franklin Vargas y después chileamos acuérdense de seguirnos en Comic Factor CR Voces por Media Calle activen las notificaciones para que lleguen cada vez que estamos al aire o que está cualquier de los programas de Voces por Media Calle y de mi parte muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión vas a ir a jugar fiebrazo de fijo es más voy a sacar Arkham Asylum voy a conectar el Play 3 y voy a jugar Arkham Asylum porque ahí lo tengo ok yo estoy a 20 minutos dice Waze de tu casa entonces ya llego porque me voy abriendo la puerta ah no ma cuarentena ma sorry va pidiendo alito déjese llevar COVID-19 sorry bueno muchas gracias saludos y dice Silvia Gutiérrez que muchas gracias Silvia también y Marcia por acompañarnos que esté muy bien nos vemos chao chao nos vemos